Música Cuanto vacío hay en esta habitación Cuanta pasión colgada en la pared Cuanta dulzura diluyéndose en el tiempo Cuantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto boteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida, intranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya ayuda, lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida, intranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar chiquitita Y con todo el sentimiento Deje un musical Música He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Música Pues entre nubes de otoño Música 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 Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Música Otoños de llanto boteando en tu piel Música Iluminada y eterna, enfurecida, intranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida, intranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Música Déjame llorar Por ti Déjame llorar Música Déjame llorar Música